Música Que emane como la sangre Deja que emane, que emane, que emane Que corra, que escurra, que brote Que fluya como emana la sangre En una herida abierta Como el castigo, el pecado de eza Que afecta a toda especie de hembra Música Que emane como la sangre Deja que emane, que emane, que emane Que corra, que escurra, que brote Que fluya como emana el llanto Y se conviene en el río Que desemboca en el mar del molvito Donde se ahoga el dolor Que emane el peor, el desprecio, el mejor Quinto la dejación, desconsuelo Que emane el sudor, quinto la humillación La venganza, el pesar y trautos miedos Música Que emane como la sangre Deja que emane, que emane Que emane, que emane, que corra Que escurra, que brote Que fluya como emana el cuerpo De un recién nacido Que con su madre se funden en un grito Contra las miserias Contra las miserias para sus destinos Que emane el peor, el desprecio, el mejor Quinto la dejación, desconsuelo Que emane el sudor, quinto la humillación La venganza, el pesar y grandes miedos Que emane el dolor, las descargas de horror El odio, el victor y su recuerdo Que emane el lleno, el solchazo en la voz Y este llanto que rompe mi pecho Que brilla, que siga Que se iludia, que corra Que no se detenga en mi cuerpo Que no, 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 no Que siga Que emane el dolor, el desprecio, el mejor Y toda vencación, desconsuelo Que emane el sudor y toda humillación La venganza, el pesar y tantos miedos Que emane el dolor, las descargas de horror Mi odio, el victor y su recuerdo Que emane el llanto, el solchazo en la voz Y este llanto que rompe mi pecho Que emane, que emane Que emane el dolor, las descargas de horror Que emane el dolor, las descargas de horror